A pesar de que esta historia tiene un diseño bastante tierno, vas a descubrir que esconde un secreto bastante macabro. Te cuento rápido, una joven se acerca a un santuario, ella dice que hace muchas lunas sus memorias fueron esfumadas, despertó en un hospital con una nueva vida que comenzar, sin embargo tiene sueños recurrentes sobre ese lugar que no la dejan tranquila y esa noche cambiaría su vida para siempre. Pero ¿qué es lo que se encontrará esta chica? Averigüémoslo juntos. En la entrada del santuario había una tumba, en ella estaba grabado el nombre Miu, se dirigió a la parte trasera y entró por la puerta, el lugar a pesar de estar solo parecía como si algo o alguien la estuviera esperando. Dentro había una puerta bloqueada con talismanes, poco a poco recordaría unas cosas y en ellos se escribió Miu. Dentro estaba una misteriosa flama bien conocida como fuego fatuo que según algunas tradiciones aparece cuando un alma no puede descansar en paz, ya que su cuerpo no recibió una adecuada sepultura. Esta en un tono simpático se presentó con el nombre de Miu y le preguntó a la joven si la había asustado y cuáles eran sus asuntos para presentarse en ese lugar, robar tesoros o descubrir sus secretos. Dijo que como podía ver ya no pertenecía a este mundo y le pidió el favor de encontrar su cuerpo en algún lugar del santuario y colocarlo en el círculo de sangre para poder descansar en paz. A cambio le mostraría su pasado que es el motivo de su presencia. El fuego tenía que ahorrar fuerzas y se transformó en una vieja linterna que ayudaría a la joven a iluminar su camino. Investigando un poco, la joven encontró en una biblioteca un viejo libro que hablaba del ritual de disociación del santuario Shigeto. El sacerdote prepararía a una doncella aislada por 10 años del mundo exterior para sacrificarla separando la cabeza de su cuerpo con un cuchillo ceremonial y colocarla en un círculo hecho con su misma sangre. Esto intercambiaría el alma de la joven por la paz con los demonios. Entre las páginas del libro había una llave que abría la puerta del sótano y de pronto la atacó un ser como si fuera el guardián del libro. La joven corrió al sótano donde había un extraño televisor. Al observar la imagen, éste la transportó a un lugar parecido a un paraíso y en medio había una pequeña isla con un árbol. Ahí se encontraba un hombre. Éste explicó que estaba enamorado de la doncella. Todos estaban locos por ella, a tal grado que la gente tenía ataques de celos. A menudo los sacerdotes realizaban actos violentos. Hasta que un día un hombre se llevó su corazón en un matrimonio arreglado. El hombre del árbol sintió celos. Si tan solo no lo hubiera visto como un guardia, hubiera tenido una oportunidad. Una noche el guardia encontró su cuerpo sin cabeza. Éste al ver que nadie lo vigilaba se lo llevó. Y se comió su corazón de la doncella para estar más cerca como nadie pudo estarlo jamás. Al terminar de contar su historia, le dijo, te pareces mucho a ella y se colgaría en el árbol. Entregaría el cuerpo de Miu y el cuchillo sagrado. Después la joven colocó el cuerpo en el círculo y continuó con su búsqueda. Con el cuchillo pudo cortar la cuerda que bloqueaba la puerta a otra habitación. Dentro estaba el diario del sacerdote Shigeto. En él describe algo terrible que lo llenaba de culpa. Él encontró el cuerpo sin vida de su hija. Sin embargo, él tomó el cuchillo y se llevó la cabeza. Por la obsesión de la imagen que le recordaba mucho a su amada esposa. Éste sentía culpa. Tanto que entre sueños veía a su hija rechazándolo. Y a la vez sonriéndole porque amaba a su padre. Sin embargo, el padre Shigeto tenía a otra hija a la que despreciaba. Porque pensaba que se parecía a él. Su odio y su depresión por la pérdida de su hija fue a tal extremo que encerró a la hermana gemela de Miu. En un cuarto oculto detrás de un estante de libros. Haciéndola sufrir solo por su existencia. Manteniéndola con vida, pero con el deseo de estar muerta. La pista del diario dirigió a la joven al estante. Donde efectivamente había un cuarto oculto con la cabeza dentro de una bolsa. Y un dato más. El diario de Kuro. Ella mencionaba que todo fue culpa de Miu. La odiaba tanto que esperaba que se muriera. Todo el tiempo se sentía bajo su sombra. Su padre la despreciaba. Hasta que un día la apuñaló dejándola sin vida. Nadie supo que ella fue la culpable. Y nadie sospechó. Pero se sintió bien al realizar esa terrible acción. Sin embargo, sin razón aparente, su padre la encerró en la habitación con la cabeza de su hermana. Después, la joven colocó la cabeza y apareció el espíritu de la doncella Miu. Ella se sentía triste por haber tenido ese destino. Y no era de extrañar que su alma estuviera atrapada todo ese tiempo sin descanso. Al momento, le reveló a la joven la horrible realidad. Ella fue la que la mató. Ella era Kuro y pudo recordar todo. No obstante, Miu ya no le tenía rencor. Sabía cómo la trataban por su culpa. Y entendía cómo se sentía por lo de su arreglo matrimonial. Si hubiera estado en sus manos, le habría dado todo a ella. Pero no podía controlar cómo eran las personas a su alrededor. Y su padre Shigeto la obligaba a hacer todas esas cosas. Miu estaba feliz de ver a su hermana por una última vez. Y que fuera a su encuentro después de tanto tiempo. Al final dijo unas palabras. Ahora vayamos juntas a casa. Y Kuro se quitó la vida. En un último suspiro se escucharon las palabras. Algún día estaremos juntas. Dando a entender que Miu descansaría en paz. Y Kuro pagaría su crimen. Te preguntarás qué ocurrió en realidad. Y causaría que Kuro perdiera la memoria. Terminando en un hospital. Y después regresar al santuario. Kuro en realidad era la doncella destinada a sacrificar. Ella lo sabía. Esto se entiende porque su hermana se casaría en un matrimonio arreglado. Y la doncella tendría que estar aislada del mundo exterior. El padre Shigeto despreciaba a Kuro. A tal grado de verla solamente como un animal de sacrificio. Kuro sentía celos por los privilegios y el destino de su hermana. Quitándole la vida antes que ella. El padre aprovecharía el cuerpo de Miu para llevar a cabo el ritual. Separando la cabeza de su consentida con mucho dolor. Después encerraría a Kuro. Y el padre Shigeto cayó en una fuerte depresión hasta terminar enfermo. Él sabía que en cualquier momento iba a morir. Por lo que dejó libre a Kuro para liberarse de su culpa. Kuro después de muchos años de estar encerrada en un pequeño cuarto con la cabeza de su hermana. Se dio a la locura para olvidar su pasado. Borrando de esa manera sus recuerdos. La gente la vio bajar del santuario con una actitud errática. Y pronto le dieron asistencia. Mucho tiempo después tendría los sueños del santuario. Donde regresaría para recordar su pasado. Y resarcir los lazos con su hermana. Y pagar su delito. Deja tu like ahora mismo si te gustó la triste historia de Kuro. Que termina en tragedia la vida de dos hermanas separadas por un trato diferente. Y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!